Un legendario Sango Santo Con el swing, con el swing Yo te traigo el swing ¡Arrecife! La fiesta ya empezó La tristeza ya acabó En San Pedro ya se armó Por los legendarios ¡Todo lo que tengo aquí! ¡Todo lo que tengo aquí! ¡Todo lo que tengo aquí! Toma, 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 toma Toma, 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 coloca Si tu boquita afuera de mayonesa Si tu boquita afuera de mayonesa Tú me la pasaría, pesa que pesa Tú me la pasaría, pesa que pesa Si tu boquita fuera de pan de azúcar Si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me la pasaría chupa que chupa Yo me la pasaría chupa que chupa Que chupa que chupa de pan de azúcar Y lambe que lambe de chocolate Y muerte que muede de limón verde Y de esa cabeza de mayonesa Toda la gente te tiene loco Porque estás gordo o mejor no estás No vas tanto que te atocotó Si no paras vas a reventar Tú me dices que no comes nada Quieres que no me atrevesar Un nuevo régimen de pastillas Pero con eso no me callas La puñeza de feo ¿Eso sí? Dos oz un hortomero Para vivir metido con tus bolitos Y patito La puñeza de feo ¿Por qué? Dos oz un hortomero Para vivir metido con tus bolitos Y patito Toda la gente te tiene loco Porque estás gordo que gordo estás No vas tanto que me atocotó Si no paras vas a reventar Tú me dices que no comes nada Quieres que no comes nada Quieres que no me atrevesar Tuve un régimen de pastillas Pero con eso no me callas La puñeza de feo La puñeza de feo Vos sos un hortomero Baila y divertido con tus bolitos Y patito La puñeza de feo Vos sos un hortomero Baila y divertido con tus bolitos Y patito La puñeza de feo Vos sos un hortomero Baila y divertido con tus bolitos Y patito La puñeza de feo Vos sos un hortomero Baila y divertido con tus bolitos Y patito Baila y divertido con tus bolitos Baila y divertido con tus bolitos Baila y divertido con tus bolitos O que venga a disfrazar Yo te conozco bacala O que venga a disfrazar Alegría 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 Alegría, 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 alegría Alegría, alegría, alegría Bailando con el sí Aunque vengo al infraso yo te conozco bacala Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría 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 Yo estoy contento, yo estoy contento Yo estoy contento de estar aquí en San Pedro Yo estoy contento, yo estoy contento Yo estoy contento de estar aquí en San Pedro Yo estoy contento, yo estoy contento Yo estoy contento de estar aquí en San Pedro Tú mucho soy contento, me digo yo Yo digo así Yo contento de estar aquí en San Pedro No quiere nada, 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 no quiere nada. Yo estoy contento, ¡muy bien! Contentísimo, San Pedro, ¿quién es fin? ¡Mucho, mucho, 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 sí! Con ese mambo lo bailo así Con ese mambo lo bailo así Con ese mambo, que rico soy Con ese mambo, yo tengo swing Con ese mambo lo bailo así Con ese mambo lo bailo así Así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así me gusta a mí Eres algo lejos, y te lanzó a mi tierra Por donde pasas, te vas a ser ella Mujer, tú naciste para qué Ha luchado por tu amor A tu tierra y con tu gente A sueldo Merida Haz a tus manos hacia Dios Que lo escuche de tu voz La, 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 la Haz olo Merida Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La, 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 la La huella de estos cantos Echos raíces, Merida Y vuelven a reír tus ojos grises, venida Y miran tus razones, tu paz No son más historias Donde el llanto ahora es tanto Alberto Melina Haz a tus manos hacia Dios Que le escuchen tu voz Alberto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma La huella de tu canto en chorra y cés, venida Y vuelven a reír tus ojos grises, venida La 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 lai la lai lai la lai la, mi herida Música La huella no toca tu chorra y céss' de lina Y vuelven a reír tus ojos grises, melina La, 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 ila, 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 melina ¡Gracias!